Hoy, en el Loot de la Semana, Anuel se convirtió en un personaje de Street Fighter, pero no bebecitos. No para un nuevo juego, sino para la nueva colección de ropa Anuel vs. Street Fighter. Entra a Chuck Line y encuentra diferentes piezas como la chaqueta de Anuel contra Ryu, el short de Anuel a punto de darle una patada a Gil, la playera de Anuel haciendo Hadouken o el jersey de Anuel sonriendo. Seguro que encuentras algo que te gustará. ¿A qué cantante y qué videojuego juntarías para que sacaran una colección? Gracias a Call of Duty Coward, un ladrón regresó a prisión. Clint Butler es un convicto de Reino Unido que logró escapar de la cárcel el año pasado. Nadie había podido encontrarlo, hasta que decidió salir de su escondite para comprar una copia de Coward. En su camino a la tienda vio a unos policías, lo que hizo que cambiara de dirección. Los policías se dieron cuenta de esto y fueron a interrogarlo. Clint se puso nervioso y golpeó a uno de los policías. Lo llevaron a la comisaría, ahí se dieron cuenta que había escapado y así regresó a prisión. Minecraft Dungeons no tuvo el éxito que se esperaba en consolas y PC, así que a Mojang se le ocurrió revivirlo como una estación arcade para cuatro jugadores. Incluso venderán cartas que se escanearán y otorgarán armas y poderes dentro del juego. La fase de prueba empezará en Estados Unidos. Esta sería una gran idea si no fuera por el hecho de que la pandemia tiene cerrados los establecimientos donde esta máquina podría funcionar. El streamer Marley 13 y su comunidad rompieron Call of Duty Warzone en pleno directo. El plan fue realizar diferentes acciones coordinadas como levantar drops al mismo tiempo para forzar la capacidad del juego. Lo que realmente funcionó fue reunir todos los vehículos posibles en un mismo punto para hacerlos explotar, logrando que el servidor no pudiera más. Dota se suma a la lista de videojuegos que tendrán su propia serie en Netflix. Dota, sangre de dragón llegará a la plataforma el próximo 25 de marzo. Seguiremos a Davion, un valiente guerrero que se enfrentará a demonios y obvio dragones. ¿Qué otro videojuego crees que merezca la atención de Netflix para convertirlo en un anime? Si estás aburrido de tus mismos juegos de Xbox One, entonces descarga la prueba gratuita de Tony Hawk's Pre-Skater 1 más 2. Estará disponible hasta el 12 de marzo, pero debes aprovechar bien el tiempo, ya que solo podrás disfrutar de 60 minutos del juego. Si quieres apoyar los movimientos inclusivos para la mujer no solo este 8 de marzo, no olvides apoyar las actividades de mujeres en esports. Entérate en sus redes sociales de cómo ser parte. Cars Junior México está regalando un vaso edición especial de PUBG Mobile en la compra de cualquier hamburguesa que incluya un refresco grande. Es el mismo vaso de siempre, pero con una cinta de PUBG Mobile. Ve por el tuyo antes de que se acaben. La banda Queen lanzó su propio videojuego para celular. Viste a cada uno de los integrantes y participa en sus tours más icónicos con un gameplay muy similar a Guitar Hero. La final del campeonato mundial de Starcraft 2 en IEM Katowice terminó con un nuevo campeón no coreano de tan solo 18 años. Raynor se llevó la victoria junto con $65,400 dólares de premio al derrotar a Yu-Se Sun-Wook. Y en este lado del mundo de Starcraft, el brasileño Diego Kelasur se llevó el campeonato de WSG Latam, mientras que en Counter Strike Global Offensive, la escuadra femenil de Furia logró la gran victoria. Yo soy Trisfected y esto fue Loot con los temas más relevantes de la semana. No te olvides de compartirlo y decirnos tu nota favorita. Písamo en Words.